Y vamos ahora con senadores de la zona fronteriza quienes se sienten preocupados por la tala indiscriminada de árboles para la venta de carbón, sobre todo porque se trata de acción de dominicanos y haitianos para dañar el medio ambiente. Julio Caravaggio amplía en el siguiente informe. En los últimos días las autoridades han incautado miles de sacos de carbón en la zona fronteriza. Incluso un camión fue incautado con un supuesto permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Pero la deforestación para hacer el carbón preocupa a los senadores de la zona fronteriza. Ese es otro tema ambiental que escucho poco a los ambientalistas hablar de ello. Por ejemplo, la Sierra de Bauruco, que comprende la provincia de Pedernales y la provincia de Independencia, cuando tú la sobrevuelas te das cuenta cómo viene como un comején desde allá, desde Haití, ya acabando ese bosque para quemar carbón. Porque no se trata solamente de la voracidad de los vecinos haitianos que el carbón lo tienen como un negocio y como su fuente principal de cocción, sino que hay muchas provincias fronterizas como Elías Piña, que en la actualidad el 52% de nuestra familia cocina con carbón en República Dominicana, en la provincia de Elías Piña. Sin embargo, lo peor para otros es que eso contribuye al aumento de la pobreza, sobre todo en la zona de la frontera. Estamos junto a un pueblo devastado, al pueblo haitiano que ha destruido su flora y su fauna, especialmente esa flora y al lado de la República Dominicana, en la frontera. Usted visita esa parte y va a ver la desolación que hay en el pueblo haitiano y en gran parte del pueblo dominicano que es producido por la necesidad que tiene Haití de usar carbón como carburante para cocer sus alimentos. El director de desarrollo fronterizo va más lejos y dice que son malos dominicanos los que aprovechan la pobreza de los haitianos sin importar las consecuencias para el medio ambiente dominicano. No son los haitianos los que vienen a hacer carbón a la República Dominicana, son los dominicanos que no tienen oportunidad de empleo los que contratan a los haitianos para hacer carbón y luego venderle en un mercado que demanda carbón. El último cargamento incautado fue en el distrito municipal La Colonia y el camión se mantiene detenido en la fortaleza del ejército de Dubergé. Julio Carballo, NCDN.